...se levantó de tres... ...tripla, tripla, 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 tripla... ...a uno, 73 al 72... ...y ahora Pepe, y ahora... ...y ahora, ahora... ...convierta, convierta a los dos... ...convierta a uno, no convierta a ninguno... ...si la pelota la tiene San Juan... ...y puede pasar cualquier cosa... ...vamos a poner en contexto... ...restan cuatro segundos... ...cuatro segundos... ...Mendoza lo gana 73 a 72... ...un punto de diferencia... ...hay lanzamientos líderes... ...en Santiago Pérez... ...este es un bombardero... ...viene el lanzamiento... ...marrón, marrón, marrón, marrón... ...marrón lanzamiento... ...viene a errar tres tiros libres... ...Mendoza... ...allí viene el segundo lanzamiento libre... ...en la mano del pibe Santiago Pérez... ...convirtió... ...74 a 72... ...restan cuatro segundos... ...comienza a correr el reloj... ...allí está, resta uno... ...tres segundos... ...con triple, 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 triple... ...lo ganó San Juan... ...lo ganó San Juan... ...ganó, ganó, ganó, ganó... ...ganó, ganó, ganó... ...ganó San Juan... ...75-74... ...75-74... ...no quieran creer... ...no le pregunten a nadie... ...no quieran creer... ...no le pregunten a nadie... ...ganó San Juan... ...ganó San Juan... ...con un triple... ...de media cancha... vive Mines, impresionante impresionante, tremendo sensacional, inenarrable este es el básquetbol, este es el básquetbol masculino apareció Francisco Mines con una bomba tremendo, tremendo, tremendo señoras y señores, ganó San Juan ganó San Juan, impresionante ganó San Juan, 75 a 74 tremendo, sensacional ahí está San Juan traeme el 5, ahí está salta, canta, baila, vamos a bajar para hacer la nota vamos a bajar para hacer la nota, anda Pepe anda